Tormenta y mezcal Que te habías creído Siempre es igual Siempre en el frío Tú pretendías más De lo prohibido Y la tierra tembló Fue definitivo No No lo niegres más No lo frenes más No lo dejes pasar Yo voy a aguantar la atención Hasta que tú me pidas Y voy a cantar Para ti Ya lo ves Estoy rendida Un trago más Y así ya sé Cómo terminé Tormenta y mezcal Que te habías creído Si siempre es igual Siempre en el filo Otra noche en el filo De marca diario Rezaré porque estés Aquí a mi lado No lo niegres No lo niegres más No lo frenes No lo niegres más Todo puede Todo puede Pasar No lo niegres más Yo voy a cantar No lo niegres más No lo niegres más No lo niegres más No lo niegres más Otra vez Rema conmigo Tormenta y mezcal ¡Gracias! ¡Gracias!